El argentino y último refuerzo del Toluca Pablo Pitu Barrientos ya está en México y este miércoles se sometió a exámenes médicos. Para el jueves hará los físicos a fin de ponerse de inmediato a las órdenes del técnico Hernán Cristante. Con ello la plantilla está completa a la espera de que ahora los resultados lleguen y hablando de ello, Oscar Rojas reconoció que han sido errores los que le ha costado cargar con dos derrotas en los últimos dos partidos. Sí, es complicado porque pasan cosas que nos venían pasando, nos caen goles que no esperábamos en un momento donde el equipo está haciendo las cosas bien y el equipo se viene abajo. Creo que eso es lo que nos ha pasado, errores también puntuales de concentración, de intensidad a la hora de definir tanto en defensa como en ofensiva. Entonces creo que esos aspectos es los que tenemos que estar más atentos, pendientes y mejorarlos cada partido. El rival en turno es Pachuca, el último campeón del fútbol mexicano y que viene haciendo bien las cosas en esta apertura 2016. Hablo Osvaldo González, chileno y nuevamente Oscar Rojas. He visto todos los partidos de Pachuca, un equipo muy rápido, muy veloz, sobre todo en la parte de arriba. Vamos a tener que estar bien preparados atrás para poder contenerlos. Esa es la idea, empezar, como te digo, de local, ganando. Pachuca va a ser, creo que el mejor sinodal que hay en el momento de la liga y eso nos va a ayudar a escalar a partir de este partido. El escenario para este duelo es el de Alberto Chivo Córdoba, la casa de los potros de la liga de ascenso, pues el Nemesio X sigue en remodelación. Es la voz del Rocky González. Sí, lo ideal hubiese sido jugar en el estadio de nosotros, pero son las condiciones que nos toca y vamos a tener que sacarle provecho a este estadio y hacerlo fuerte ahí. Creo que tiene las mismas medidas que el estadio Nemesio. Mañana vamos a entrenar de nuevo en ese estadio y esperemos que los dé suerte y podamos obtener un triunfo. El partido será este domingo a las 12.45 horas, tiempo del Centro de México. En Toluca, México, soy Octavio Rivas, Deportes Nuestro Mundo.